Las familias no pueden aguantar más. Llevan meses soportando el incremento de los precios en la cesta de la compra. Si hablamos del aceite, los huevos, la leche, un 30% más. Si hablamos del pan, un 14,9% más. Si hablamos del azúcar, más de un 50% de incremento de los precios. Y mientras tanto, el señor Sánchez no hace nada. El presidente Fijo, el 26 de septiembre, hace casi tres meses, le propuso la bajada del IVA en los alimentos básicos. Y desde entonces, el señor Sánchez ha dejado pasar 12 consejos de ministros sin ayudar a las familias. Por eso le pedimos, le exigimos que no pase de este martes, que no pase del próximo consejo de ministros sin que se anuncie la bajada del IVA en la cesta de los alimentos. Nos dijeron que no se podía bajar el IVA de las mascarillas. Y se demostró que sí. Nos dijeron que no se podía bajar el IVA de la luz. Y sí ha bajado el IVA de la luz al 5% por la propuesta del presidente Fijo. Nos dijeron que no se podía bajar el IVA del gas. Y sí ha bajado el IVA del gas, tal como proponía el presidente Fijo en el plan económico de abril. Y de nuevo les decimos que se puede bajar el IVA de los alimentos básicos y con eso ayudar a las familias. Junto a esto, hay que hacer un apoyo muy directo a las familias con rentas medias y rentas bajas. Un plan de rescate que tiene que estar orientado en esa deflactación de la tarifa. Es decir, no pagar más por lo mismo en el impuesto a la renta a las personas físicas. En segundo lugar, esa ayuda de 300 euros que proponíamos para las familias con rentas de hasta 14.000 euros que no se quede en esa medida minúscula que ha hecho el gobierno de 200 euros y que llegaba a muy pocas familias. Tiene que llegar a un amplio número de familias que son las que peor lo están pasando. Y en tercer lugar, ese impuesto al plástico que ningún país de la Unión Europea va a implementar en el año 2023, pospónganlo al año 2024, porque eso también lo pagarán las familias a través de la cesta de la compra. Son más de 50.000 millones de euros lo que este gobierno va a recaudar en relación con el año 2019, sin que nuestra economía esté como en el año 2019. Por eso le pedimos y le exigimos que una parte importante de esa recaudación vaya, vuelva a las familias, vuelva a los bolsillos de las familias, que son los que realmente lo están necesitando. No debemos esperar a que pase la Navidad para realmente ayudar a las familias.